Según un estudio oficial de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América, Europa, Asia, Oceanía y África, México está en primer lugar en casos de acoso escolar con 270 mil, y en el segundo lugar se encuentra Estados Unidos con un registro de 250 mil casos de enero del 2022 hasta abril del 2023. Todas las escuelas en menor o mayor medida van a tener casos de bullying actualmente, y bueno, desde siempre corresponde a las escuelas atender este tipo de situaciones serias que vivimos, pero definitivamente las tenemos en las escuelas y hay que atenderlas. El núcleo de la familia es un factor importante en este tema ya que las personas que ejercen el acoso se ha reportado que en sus hogares sufren algún tipo de violencia o tienen problemas de diversas índoles que pueden detonar algún tipo de agresión depende del caso y encuentran sus víctimas en sus mismos compañeros de la escuela. Particularmente pienso que hay muchos estudiantes que no reciben una educación adecuada en casa y eso se ve reflejado en las comunidades escolares. Para tratar de erradicar el problema, el trabajo tiene que ser en conjunto. Depende de las instituciones, algunas cuentan con especialistas en el tema, también hay mediadores. Es importante la colaboración de los directivos maestros y padres de familia, y también intervienen las autoridades de la Secretaría de Educación. Comenzar a trabajar sobre un caso de bullying es un trabajo en equipo entre los padres de familia, entre las autoridades de la escuela. También se da que intervengan también las autoridades escolares de la Secretaría de Educación. La finalidad de este programa es llevar información tanto a los estudiantes como maestros y no pueden faltar los padres de familia, quienes en ocasiones reciben la información de los propios hijos sobre las diferentes dependencias de gobierno que ofrecen ayuda con distintos programas y que desconocen que son gratuitos. Consiste en llevar a diferentes dependencias del municipio, del estado y también del federal a escuelas donde hemos tenido casos, donde hemos tenido reportes, que ha habido acoso escolar, que ha habido violencia, que se han presentado situaciones al interior de las escuelas. Juan Brito, Meganoticias.